Hola, es un placer saludarte. Mi nombre es Charlie Bravo, como me conocen algunos. Así que te invito para que te intereses un poco sobre la Escuela de Salvistas y nos conozcas a través de ello. Así que disfrútalo a través de la música y a través de tu percepción. ¡Rueda! Escucha. Puedes oírla. La música. Puedo oírla en todas partes. En el viento. En el aire. En la luz. Está rodeándonos. Lo único que debes hacer es irreceptivo. Todo lo que tienes que hacer es escuchar. No. ¡Lo único que tienes que hacer es escuchar. La unción salmística descenderá poderosamente como nunca antes. Decirle que está a tu lado, pasan de ser músicos a ser salmistas. Creanlo en el nombre de Jesús. La unción salmística descenderá poderosamente. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. La unción salmística descenderá poderosamente. La unción salmística descenderá poderosamente. La unción salmística descenderá poderosamente. La otra unción salmística descenderá poderosamente Sung Dickumi. de África y esto ya lo han probado y lo traen a los Everglades aquí de la Florida. En África crece 30 pies. Cuando lo traen a la Florida solo crece 13 pies porque lo sacaron de su clima. Lo sacaron de su ambiente. En ese ambiente existen todos los ingredientes para desarrollar su potencial. La adoración sanalítica consiste en adorar en el Espíritu y escuchar el Espíritu. ¡Gracias por ver el video!